Las compañías de seguros, según sus informes, ubican a la capital de Jalisco, a Guadalajara, como la segunda ciudad más insegura en cuanto a robo de autos, esto según sus reportes. Cada día desaparecen de calles o cocheras al menos 17 carros de todo tipo de marcas y modelos, aunque los más buscados son aquellos que se desmantelan muy rápidamente, que corresponden al caso de algunos de la marca Nissan. Siendo el suru el más cotizado por los delincuentes. La Fiscalía de Jalisco, Movilidad y la Policía Municipal de Guadalajara y de otros municipios como Tlaquepaque, donde se presentan gran número de estos robos, saben perfectamente cuáles son los polígonos controlados y gobernados por las bandas de robacarros. También ubican las zonas en donde estos robos se dan a mano armada. Lamentablemente un jugoso negocio en donde unos delinquen y otros fingen como que no pasa nada.